Toño Rosario se retracta y asegura que Santiago Matías es el mejor comunicador. El merenguero dominicano Toño Rosario, quien por años ha manifestado que el mejor comunicador es Michael Miguel, se retractó y aseguró que Santiago Matías a lo foque es el mejor de todos los tiempos. Mira, pero tú estás loco, pero ahí está Santiago Matías, el mejor comunicador ahora mismo. ¿Y quién más? Hay otro que se llama Santiago Matías que no se alo foque, expresó Toño Rosario. El intérprete de Alegría hizo la aclaración durante una entrevista que se le realizó a Frederic Martínez, el Pacha. Vamos a escuchar este video donde estaba el Pacha en Science Square, hizo la pregunta que para él, ¿quién era el mejor comunicador? Soy un auténtico animador, que soy el mejor. Para ti el mejor animador, Toño Rosario, para ti el mejor. Dímelo tú, que sean tus propias palabras que se manifiesten en este programa, el mejor animador Toño Rosario que ha dado, que ha parido República Dominicana. Bueno, no es porque tú estás aquí, ni porque están estas chicas aquí, ni porque yo tengo, ¿cómo se dice? Tengo que hablar de simpatía por ti, ni porque la amistad y el cariño. Vuelta a la Toño, el mejor animador que ha dado a República Dominicana en toda su historia. Para mí, para mí, esa fue la pregunta que tú hiciste, para mí es Michael Miguel el mejor. Ay, mira eso. Córtalo, córtalo. 2011, Nueva York. Pasó el 2012, 13, 14, 15, 16, 16, 19, 20, 20, 21, diciembre. Tú continúa con ese perfil, ya eso pasó, quieres reivindicarte, yo pasé por Univisión, Telemundo, La Mega, sigo siendo vigente, número uno, el pachá extra, tocando fondo, pega tigana con el pachá, lo foque. Porque, Toño Rosario, 10 años después, ¿mantienes firme tu apreciación o cambiaste y entendiste al paso del tiempo y de los años que yo soy el mejor? Mira, pero tú eres loco. Por ahí está Santiago Matías. Santiago Matías está por ahí. El mejor ahora mismo. ¿Quién? Santiago Matías. ¿A la foque? ¿Y quién más? Hay otro que se llame Santiago Matías que no sea lo foque. ¿Y tú te atreves a decir que eres mejor que Santiago Matías? Tú trabajas allá, en el programa de él, y te puso a Chepa, porque yo lo llamé. Y le dije, dale un break ahí a Freddy ahí, porque yo lo llamé. No, yo no puedo con una cuestión, hombre. Así que el mejor es Santiago Matías, por ahora. A lo foque. Yo soy bien, de verdad, bien naturalista. Aquella vez te dije quién era, y ahora te digo el qué es. Yo no pego una con este hombre, pero por lo menos me la envía Michael Miguel. ¿Se fue? Ni que tú trabajas allá, tú no sabes. El Pachá no pega una. El Pachá no pega una. No, mira, se lo tripea, se lo tripea a Toño. Sí, no se lo tropea a Pachá. Tú sabes que Toño Rosario tiene una amistad muy fuerte con que es Nelson Javier Cocodrilo, y todo el mundo sabe que Pachá nació de Nelson Javier. Sí, en la comunicación. Y esa gente siempre lleva una amistad muy dura y muy bonita. Sí. No ves que el programa de Pachá no es uno de los que más se ve, pero siempre su artista duro llega a donde él. Tiene un respeto, aparte de su loquera, porque el Pachá, la loquera de él, él la lleva al tiempo. Sí. ¿Tú entiendes? Para él poder estar en la paleta. Si el Pachá se había quedado como Domingo Bautista, ¡Los colores de Domingo! ¿Dónde está Domingo? Pues los 411 lo pasan. ¿Entiendes? Entonces, el Pachá va a estar donde lo foque. Ande lo foque. Tranquilo, y hay que darle 300.000, 200.000, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo, ahí. Una figura, una leyenda. El Pachá sabe, es más que el Domínguez Ténix, sabe hacer bien la locura, que a veces se pasa y tú estás a un huevo, pero el Pachá sabe hacer... Sí, sí, sabe, ¿no? Porque son personas... Son personajes. La experiencia no se improvisa, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho que el que está en comunicación y tiene experiencia y lee, ahí mismo. El que no leyó y está en la comunicación quedó loco. No, el Pachá es un personaje, un personaje. Yo hasta los letreros en la calle los leo. Para tener la destreza. Pero un personaje, el Pachá, único. Una gente que mucha gente... Tú me entiendes, los respetan, los respetan los altistas, los viejos y los jóvenes, porque los tígeres de ahora son locos con él. Es que tú no ves a los viejos en el programa del Pachá. No. Usted no es un loco ahí. No, eso es Toño Rosario, el conjunto Quiqueya, cuando viene en diciembre. Gente dura, salcero duro, Gio Zarate, porque le tienen un respeto. Claro, le tienen su respeto. Y en la emisora, si Pachá está promocionando a alguien y llama una emisora, la ponen volado. Porque es el Pachá. Ah, pues el Pachá que llamó. Lo que vivimos nosotros en Santiago, no es el son Javier, en estremo, estremo. ¿Cómo fue? Bien. No, que él llamó. O sea, que él llamó. Fulano, tengo a fulano aquí. Él llamó allá. Un saludo a Américo Zapata, que no tendió bien por teléfono. Mire, este muchacho, lo que usted diga, aunque después lo llame ahorita, diga, mire, no le puede roncar. No se le ronca en el teléfono a gente así por la experiencia. ¿Me entiendes? Por eso es que ellos perduran toda la vida y son legados. Igual que Jackie Nunez es rico, que fue liberagógico, que ahora lo anhelan. Antes los jóvenes no querían verlo. No, pues ese viejo se hable. Y ahora, con lo que estamos viviendo, lo están anhelando. Sí. Son leyendas. Como tú dices, es verdad. Toño, Toño todavía se sigue lupiando. Solo tripea, solo tripea, solo tripea. Toño es un tripeón. No, en verdad, él también, Toño Rosario, le dio repose a eso. Entonces, él le puso también abajo, tú me tienes cansado, Pachá, porque yo jamás en mi vida voy a decir que eres tú. Porque tú tienes el ego hasta allá arriba, que aunque yo te lo digo, no, tú vas a seguir siendo así. Entonces, con eso, como decían, él es un personaje, mucha gente sí le ha cogido de Pachá y gente se cansa, pero realmente, si sacamos a un lado todo lo que él hace, en los líos que se han metido, porque se sobrepasa en todos esos shows que ha hecho, él es un buen comunicador, tiene un buen léxico, sabe entrevistar, tiene una destreza en distintas áreas. Entonces, hay que reconocérselo, la experiencia que tiene, y él, como dice, él se la cree y sabe que mejora independientemente de todo. Si le sacamos chino a lo que era, sabemos que sí. Y esto es 100% concreto y seguro.